Simplemente nosotros estamos haciendo como oficina asesora de planeación un acompañamiento a la Secretaría de Gobierno en el control a estas invasiones que se presentan a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Lo importante aquí es que estamos llegando a tiempo junto a la Policía Nacional para que no se nos presenten más invasiones porque ya sabemos que se ubican en sitios que son demasiado inseguros y pues tenemos que prevenir a toda costa esto. Pedimos acompañamiento, la Secretaría de Gobierno pidió acompañamiento del Ministerio Público, estuvo una doctora, la delegada de Personería Municipal y la idea es que se haga una investigación sobre el terreno primero donde están ubicados porque hay un señor que alega posesión de este terreno y pues ya iremos a revisar, por ahora la obra queda sellada, no se pueden presentar ahí obras y vamos a iniciar ahí una investigación.